Buenas tardes, vamos a dar comienzo a la sesión del Pleno Ordinario del mes de noviembre. Quiero comenzar mandándole un cariño y un saludo a la concejala Clara Polonio, que está de baja y no nos va a poder acompañar en la sesión de hoy. Y también mandar un saludo a todos los enfermos de diabetes. Hoy es el Día Internacional contra la Diabetes y queremos, bueno, pues, esperamos que haya una pronta, que se encuentre pronto una cura, un medicamento para solucionar esta enfermedad que afecta a millones de personas en todo el mundo. El primer punto del orden del día es la aprobación del acta de la sesión celebrada el 17 de octubre. ¿Alguna intervención? Una. Señor Delgado. Sí, buenas tardes a todos. No estamos de acuerdo con la redacción del acta. En la página 5 dice que, en aplicación del artículo 66.3 del RON y ante las perturbaciones para el desarrollo de la sesión, el alcalde decide, oídos los portavozos de los grupos políticos, trasladar la celebración del pleno y continuar en el momento de la interrupción a la segunda planta, a la que podrá asistir los medios de comunicación y se retransmitirá el acto normalmente. Bien, el artículo 76.3 no habilita a celebrar un pleno a puerta cerrada, ese es el 76.4. El 76.3 no habilita, no faculta al alcalde a celebrar un pleno a puerta cerrada, que fue la decisión que se adoptó, sino que, con carácter previo, lo que dice el reglamento orgánico municipal es que tiene que tomar las medidas adecuadas para que en el salón plenario se pueda desarrollar con normalidad y que las personas que están asistiendo al pleno de manera pacífica no se vean privadas de su derecho a poder verlo por las personas que se estén manifestando. Y, por otro lado, dice que en la segunda planta podrán asistir los medios de comunicación, cosa que no fue cierta, porque diversos medios de comunicación no solo no pudieron asistir, sino que fueron desalojados por parte de la jefa de prensa, que impidió incluso que se pudieran grabar ese momento, ese momento del pleno. Y también dice en el acta que se retransmitió el acto normalmente, cosa que tampoco es cierta, porque ningún vecino de Leganés, en ese momento que se estaba celebrando el pleno, pudo observar el mismo desde su casa. Con lo cual, todo este acta, todo este párrafo, pues contiene las suficientes inexactitudes como para, entendemos, dejarlo sobre la mesa y hacer una nueva redacción. Y es lo que nosotros proponemos desde Unión Poléganés. Espera, vamos, yo ahí lo único que veo que no se ajusta a la realidad es que no se emitió en streaming, sino que se colgó con posterioridad para que todo el mundo pudiese verlo. Es lo único que no es exacto. Lo demás yo creo que no le veo ningún problema. Silencio, por favor. El señor Delgado está en el uso de la palabra. Le rogaría que le dejasen hablar, por favor. Que el 76.3 tampoco facilita... El 76.4, es una errata. Ya está, es decir, es otra inexactitud. Y el acto no se retransmitió normalmente, porque para que se retransmite el acto normalmente debería haberse difundido en vivo y en directo, cosa que no se hizo, que además es una cosa que también así reconoce el propio reglamento orgánico municipal. Con lo cual, creo que es razonable lo que estamos solicitando, de que se redacte de otra manera este texto. Corregimos lo del 76.3 que es el 76.4. Corregimos que no se emitió en streaming, sino que se emitió, se grabó y se colgó con posterioridad. Y lo demás entiendo que no es problema. ¿Y lo de los medios de comunicación? Los medios de comunicación pudieron asistir. Sí, sí, vamos. Yo vi a varios. No pudieron grabar. Bueno, pero eso es lo que dice usted. No, no, lo dicen los medios de comunicación. Pero sí asistieron. No, pero no pudieron trabajar como corresponde. Bueno, pero asistieron. A un medio de comunicación. Asistieron. No, porque si no pudieron grabar el hecho, no se echaron. Bueno, pero asistieron. Si lo único que se dice es que asistieron, que asistir, asistieron. Ahora, es verdad que se les indicó que no grabase la sesión porque se iba a colgar con posterioridad. Pero asistir, asistieron. Lo que pasa es que es verdad que se les pidió que no grabaran. Esa orden es el eje. Ahí no se dice si grabaron o no grabaron, solo que sí asistieron, que asistieron. Sí, pero no pudieron hacer su trabajo. No pudieron hacer su trabajo. Los medios de comunicación, ustedes no. Claro. Bueno, pues vamos. Con esas correcciones vamos a pasar a votar el acta. ¿Votos a favor del acta? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Yo he pedido que se quede sobre la mesa. Bueno, pues... ¿Eh? Bueno, es que le ha pedido. Vamos a pasar en primer lugar a votar que se quede sobre la mesa el acta. ¿Votos a favor de que se quede sobre la mesa el acta? ¿Votos a favor del acta? ¿4, 7, 8? ¿Votos en contra? ¿12, 15 y 3, 21? No puede cargarme tanto de una vez. ¿10, 12, 12 y 3, 15 y 3, 18? ¿18? ¿18 y 8? Eso es. ¿Es 4, 6? No, no, no. ¿18 en contra de que se quede sobre la mesa? ¿Y ahora votos a favor del acta? ¿Votos a favor del acta? ¿1, PSOE, 2 de Leganemos, 3 de Ciudadanos, 15? ¿Votos en contra del acta? ¿3 de Leganemos? ¿3 de Leganemos? ¿O lo en contra? ¿Abstenciones? ¿4 del ULEG, 3 del PP, 1 de Vox? ¿No? ¿En contra? ¿De Podemos? Unidas Podemos. Unidas Podemos. Eso, perdón. Vale. ¿3 en contra de Unidas Podemos? ¿3 en contra de Unidas Podemos? ¿Qué he dicho? ¿Le ganemos? ¿Ha dicho que le ganemos ese 1 de Unidas Podemos? Claro. A ver, los votos a favor son PSOE, Ciudadanos y Leganemos. Los votos en contra de Unidas Podemos y las extensiones del acta de ULEG, Partido Popular y Vox. ¿Pesón? Ocho. Ocho. Eso es. Pasamos al segundo punto, que son los reconocimientos extrajudiciales de crédito. Tiene la palabra la señora Illón. Silencio, por favor. Gracias, presidente. Buenas tardes. Traemos a este pleno, para su aprobación, 12 reconocimientos extrajudiciales. Tienen ustedes los expedientes. Los expedientes están completos, con informe favorable. Y les pido, para todos los reconocimientos extrajudiciales, un voto a favor. Intervenciones. Señor Delgado. Perdón, perdón. A ver, aquí más. Intervenciones. Una, dos, tres intervenciones. Empezamos el turno por Reunidas Podemos. Tiene usted la palabra. Gracias, señor alcalde. Bueno, como venimos haciendo en esta legislatura y en la anterior, vamos a votar en contra de los reconocimientos extrajudiciales de crédito, porque tanto los órganos de control del Pleno como los juzgados siguen diciendo que esta no es la forma correcta de gestionarlo, que se debe tramitar el expediente de nulidad y volver a traerlo después a la comisión y después al Pleno. Que esta forma de proceder debería ser excepcional, por ejemplo, con facturas de diciembre que no da tiempo a abonar en el año en curso y que se tramitan a principios del año siguiente, pero nos traen facturas que son hasta de 2017. Entonces, entendemos que esto no es la forma de proceder y vamos a seguir con nuestra política de votar en contra. Nada más. Gracias, señor García. Tiene la palabra el señor Alonso. Por tercera vez, les pido que guarden silencio. ¿Me permiten un segundo, por favor? Un segundo. Por favor, un segundo. ¡Pero ya muchos segundos! Sí, sí, toda la vida. Vamos a suspender el Pleno antes. Damos cuenta del informe de morosidad sobre el cumplimiento de los plazos legales de pago. Damos cuenta del listado de decretos acordados entre el 1 de octubre y el 31 de octubre. Y damos por contestadas las ruegos y preguntas. Se levanta la sesión. Gracias. ¡SUSCRÍBETE! ¡Muchas gracias! ¡Gracias!